mensaje preyadeano a través del libro la vida impersonal 2 pronto lo tendremos yo soy el que yo soy está dándoles a ustedes prioridad para sanar y efectuar cambios internos valederos porque es la fecha la siembra y todos queremos proporcionar a ustedes la máxima información posible para que hagan el cambio interno les deseamos progreso en su labor tema este mundo fue creado para la experimentación este mundo fue creado para lograr un fin la experimentación de lo que era la separabilidad la individualidad entre naciones y entre los seres ya nos dimos cuenta de que no está dentro de las leyes del uno la unicidad ahora bien comprenderás lo bien que se siente enseñar esto y más comprenderlo para la unificación y lograr el perdón de unos con otros logrando sanar todo logrando esto aprovecharemos para incorporar nuestro lema que es vivir el presente amarse y respetarse y darnos cuenta que cada ser logrará anclarse a su presencia yo soy para unificarse con la conciencia crística de la hora presente eterno gracias